Buenas tardes, ¿qué tal estamos chicos por aquí? Hola Olita, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, 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 hoy es lunes, hoy es lunes, vamos a trabajar todo el cuerpo y vamos a trabajar con pesas y vamos a trabajar con trapos, con empaños menores vamos a estar hoy. Tenemos que utilizar, pues eso, toallas viejas, unos paños que no nos sirvan para mucho o que nos sirvan para limpiar porque los vamos a pisar, así que no hace falta quitarse las zapatillas, aunque si tú tienes un calcetín muy deslizado es utilizar para los ejercicios que vamos a hacer. Ya irás viendo y según te das tú mejor, pues así hacemos, ¿vale? Mal cuernos, agüita, colchones siempre para el final, abdominales y estiramientos y vamos a utilizar paños, ¿vale? Venga, pues vamos empezando, venga, hombros en círculos, respirando, inhalando por nariz, soltando por nariz, ya sabes. Venga, si quieres animarte con música, ponte música cerca, yo hoy la he puesto un poco más lejos para que no se oiga porque aún así me han vetado el vídeo, así que bueno, lo vamos a mantener lejos para que no lo oigan. Así que bueno, vamos, respira, vamos hacia adelante, círculos también hacia adelante, hombros aquí. Venga, que hoy hace un día soleado, espléndido, así que vamos a trabajar el cuerpo con ese buen día. Venga, abrimos, cerramos, ahí, nos abrazamos, cogemos aire, soltamos, venga, calentando los brazos, los hombros, respirando. Inhala, exhala, inhala, exhala. Siempre te lo digo, pero bueno, te lo recuerdo, grabo los vídeos y luego los subo al canal principal, al de uno rosita con dos S, para que si luego quieres repetirla o si has empezado tarde o lo que sea, lo puedas hacer luego más tarde, ¿vale? Venga, cogemos aire, soltamos, puedo repetirlo otro día, lo que tú quieras, que sé que algunos lo estáis haciendo así. Venga, círculos, círculos con los brazos, inhalando y exhalando, venga, calentando, calentando ahí, brazos, vamos hacia atrás, vamos. Cuidando el hombro, cuidando el hombro, el codo siempre flexionado un poquito, va, venga. Y ahí, dale, dale, venga, vamos a estirarnos un poquito, torso, cintura, vamos, alarga, síguelo, síguelo, que no sé qué me estáis diciendo, vamos empezando. Venga, venga, hay que activarse ya, respira, mira, estoy sol y sombra, sol y sombra, venga. Y cinco, cuatro, tres, ya estamos subiendo, dos y uno, que empezábamos muy poquitos, ahora ya hacemos más, vale, dale, eso sí, eso sí, ya me gusta. Venga, abre y cierra, abre y cierra, muévete, muévete, no sé si será mejor que quiten este altillo para que se vea mejor, yo creo que sí. Venga, abre y cierra, abre y cierra, y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno, vamos con los talones al glúteo, va, venga, talones al glúteo, venga, uno, y arriba, otro, arriba, venga, calentando el cuadrices, vamos, vamos. Respira, respira, venga, vamos, dobles, dobles en cada lado, meted doble, venga, doble, doble, respirando, respirando, y doble, doble, vamos con sencillos. Uno, vamos, venga, que se vaya calentando las piernas, que luego vamos a trabajar bien, bien con ellas. Venga, uno, 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 vamos, vamos con dobles, jajá, dale, dale, venga. De momento se puede sonreír, ¿eh? En el momento estamos normal, calentando, luego ya veremos si podemos o no sonreír. Venga, vamos a llevar rodilla al pecho, siempre se puede sonreír, pero ya me entiendes, que si ya estás muriéndote, pues a lo mejor la sonrisa que sale un poquito más falsa. Venga, venga, metas doble, metas doble, rodilla al pecho, cuatro, tres, dos, y uno. Muy bien, vamos a sentadillas, ya sabes, cuida la rodilla, venga y aprieta. Cuida la rodilla y aprieta, baja y aprieta, baja y aprieta, baja y aprieta, baja, aprieta, activa, venga, activa ahí, pelvis hacia adelante, soltando el aire, soltando el aire, y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno. Venga, chiquititos, pequeñitos, vamos, pequeñitos, respira, calienta ahí los cuádriceps, glúteo, metos el abdominal también, ¿eh? El corre, el corre, corre que te pillo, venga, venga, activa, activa, respira, 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 aprieta el glúteo, apriétalo, apriétalo, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Bueno, estiramos, estiro, cambia, estira con la otra, siempre un poquito los tríceps, estiramos también, venga atrás, eso, cambia, y si quieres un poquito de agua, pues aprovecha. Y vamos a utilizar de primeros los paños, ¿vale? Que los que han venido últimos, deciros que hoy vamos a trabajar con paños o toallas que tengáis ya viejas para pisarlos y deslizarnos con ellos. Estos ejercicios, pues yo creo que se han copiado un poco de pilates, pilates, el aparato que tiene de reformer, son precisamente, que siempre lo digo en pilates, en la clase de pilates, es como deslizante, ¿vale? Y hace que el cuerpo trabaje muchísimo, sobre todo los abdominales. Venga, nos vamos a poner las toallas debajo de los pies. Ahí, que me veas, debajo de los pies, ¿vale? Y vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia atrás. Y trabajamos con rodilla, ángulo de 90 grados, y subimos y apretamos, ¿vale? Uy, no sé cómo lo pongo yo, es que lo estoy poniendo fácil. Venga, vamos atrás, exhalamos y aprieto. Exhalamos y aprieto. Exhalamos y aprieto. Exhalamos, desliza, ¿eh? No de estancada, no de espaso, desliza. Vamos a limpiar la casa que no veas. Para Rafa y Fátima, que decían que ya la tenían limpita, pues mira más. La vamos a brillantar. Dale, venga. Atrás y estiro. Atrás y aprieto. Y atrás y aprieto. Ya sabes que la primera, la primera serie, como que, bueno, no está mal. Pero ya luego cuando vamos por la segunda y yo la tercera ni te cuento. Así que venga. Tres, arriba. Dos, arriba. Uno y nos vamos a quedar. Mantenemos. Y mira, deslizo, deslizo, deslizo. Cuida la rodilla. Deslizo, sube y bajo. Empieza a sentirse. Tres, dos, uno. Y venga. Vamos con la otra. Igual. Estiro y regreso aprieto. Estiro y regreso aprieto. Estiro y aprieto. Estiro. Vamos. Glúteo ahí fuerte. Tres, piernas fuertes. Es abdominal. Venga, venga. Ya vamos subiendo gente. Ya vamos subiendo gente. Venga. Todas las ovejas al redil. Venga, venga. ¿Qué hacíais por ahí? Luego salís a caminar o lo que sea. A correr. Pero ahora aquí a trabajar en casita. A limpiar la casa. Vamos. Bajo y estiro. Bajo y estiro. Bajo y estiro. Dos más. Estiro. Y una más. Estiro. Y me quedo. Y chiquititos. Limpia que te limpia. Vamos, vamos. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Vale. Sigue con los paños. Y mira, nos vamos a ir hacia el lado. Cuidado con la rodilla, ¿vale? Y arriba aprieto. Al lado. Y arriba. Bajo. Exhala y aprieta. Venga. Desliza. No. Despancada. No despaso. Desliza. Eso. Uf. Ya se empieza a sentir, ¿eh? Yo por lo menos y empieza a entrar en calorcito. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Dale con la otra. Ya afuera. Ya afuera. Glúteo fuera, ¿eh? Espalda recta. Abdominales apretados. Metidos. Venga. Desliza. Desliza. Aprieta. 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 Venga, dale, dale. Respira. Ya empezamos a calentar bien, bien, ¿eh? Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Muy bien. Uf. Descansa. Empezamos con el primero que hemos hecho. ¿Vale? Venga, te lo voy a enseñar de lado para que lo veas. Vamos. Nos vamos atrás. Y aprieto. Atrás. Y aprieto. Uh, uh. Sigue mirando un punto fijo mejor. Y aprieto. Bajas. Y aprieto. Venga. Y aprieto. Y aprieto. Cuida de la rodilla. Ese ángulo. Que no sobrepase mucho los dedos del pie. Aprieto. Aprieto. Dale. Venga, que va a quedar esto limpito, limpito. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Y nos quedamos. Chiquitito. Chiquitito. Este fastidia. Este fastidia. Y tres. Y dos. Y uno. Va. Vamos con el otro. Venga. Estira. Y vuelvo. Estira. Y vuelvo. Activa. Dale. Venga, venga. Respirando. Son geniales. Este, ya te digo. Son copiados de pilates, ¿eh? Porque. En pilates se hace. Y te dejan. El cuerpo. Muy bien. Ahí trabajado. Quédate. Y pequeñitos. Pequeñitos. Chiquititos. Tres. Dos. Uno. Descanso un segundito. Un segundo, nada más. La, 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 va. Venga. Y aprieto. Y aprieto. Y aprieto. Uy, si estos sudas. Ya era lo que tienen ahora. A que te animo un montón. A que van de no te matarme. Ya lo sé. Pero ahí lo brillante que te está quedando el suelo. ¿Eh? Eso no lo piensas. Eso no se dice. De eso no se habla. Venga. No se habla lo que sí. Lo que se debería. Venga. Tres. Dos. Y uno. De tonterías que te digo. Pa' engañarte. Y que sigas ahí. Trabajando. ¿Eh? Respira. Respira. Espero que te anime eso. Que te vaya diciendo tonterías. Que se te olvide. Que estás ahí. Ya cansado. Y que sigas trabajando ahí al máximo. Y tres. Y dos. Y uno. Venga. Y el primero. Dale. Último. Vamos. Aprieta. 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 Limpia mi casita. Vamos. Y activa abdomen. Venga. Recta la espalda. Venga. Eso es. Muy bien. Dale. Tres. Dos. Y uno. El segundo. Venga. Chiquititos. Chiquititos. Que se sientan. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Uh. Dale. Bajo. Y arriba. Uh. Que me caigo. Dale. Y arriba. Bueno. Vamos. Atrás. 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 Uh. Y ya estoy sudando, ¿eh? Y encima voy. Quédate. Calor. O más. Venga, venga. Y tres. Y dos. Y uno. Y me quedo. Pequeñitos. Dale. Contrayendo bien. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh. Lado, lado, va. Venga. Y arriba. Y eso. No dirás que no hacemos cada día una cosa, ¿eh? Que cada día tenemos odio a una cosa diferente de la casa. Unos días odiamos las sillas. Otro día los cojines. Otro día los palos de fregar. Y hoy, ostras, pues, cada día odiamos una cosa. Pues eso. Venga. Dos. Y uno. Otro lado. Vamos. Venga. No seas guapo. Dale. Venga y bien. Venga. Abrillante el suelo. Venga, venga. Eso. Dale. Respira. Sonríe. Si puedes. Vale. Y tres. Y dos. Y uno. Sigue. Quítate ahí. Descansa un poquito. Descansa un poquito. Vamos con pechaneta. Venga. Que te voy a dejar agua si quieres, ¿eh? Si quieres agua. Aprovecha. Agüita. Que te la has merecido. Madre mía, el glúteo, ¿verdad, Raquel? Uy, lo que te queda. Lo que te queda. Espérate. Baja pulsación. Vamos a engañar el cuerpo. Mira. Si tienes colchoneta, o como en este caso, así como una manta, la dejas agarrotar, ¿vale? Dejamos los trapos en el suelo, en los pies, ¿vale? Mira. Vamos a juntar rodillas al pecho. Estiramos. Juntamos. Subimos. Bajamos. Estiramos. Juntamos. Y arriba, ¿vale? ¿Divertido? Sí, ya lo habrás. Bajo. Estiro. Regreso. Y arriba. Bajo. Estiro. Regreso. Y arriba. Bajo. Estiro. Regreso. Y arriba. Vamos. Dale. Cuida el lumbar, ¿eh? No estires sin control ahí, ¿eh? Apreta los abdominales. Bajo. Estiro. Regreso. Y arriba. Uno más. Estiro. Regreso. Y arriba. Tómate un segundo. ¡Uf! Baja el corazón. A su sitio. Pero tenías en la garganta. Venga, seguimos en tabla. Seguimos en tabla. Y mira ahora. A un lado. Y al otro. Lado. Lado. Cuidado. El abdomen. Intentando que no se salga. Lado. Lado. Venga. Dale ahí un poquito ahí de marcha. Limpia que te limpia. Tres. Dos. Y uno. Vamos a descansar. ¡Uf! Coge. Un poquito de resuello. Eso es. Y mira. El tercero de la tabla. Vamos a trabajar parte alta de la espalda. Con las mismas toallas. Mira. Subimos. Cuidado aquí. No sé si me veis. Espera. Que no me voy a trabajar. Cuidado aquí los lumbares. Y disfruta bien ahí. Frotamos. Y abajo. Frotamos. Y abajo. Venga. Trabajamos el pecho. Los brazos. Y sobre todo. La espalda. Aprieta el glúteo. Que también estoy trabajando. Vamos. Te va a quedar. El salón. Vamos. De vicio. ¿De qué te quejas? Que estás limpiando ahí. Y haciendo ejercicio a la vez. Vamos. Fenomenal. Así ya no te toca. Te lo hago. Dos. Y si ya le quites antes. Pues ya sabes. Pero otro día. Y te quedas. Mantienes. Respiras. Bien. Venga. 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 Que viene el primero. El burpi. Como decís algunos por ahí. Burpi. ¿Vale? No es burpi del todo. Pero casi. Venga. Estiro. Recojo. Estiro. Recojo. Subo. Bajo. Estiro. Recojo. Subo. Bajo. Estiro. Recojo. Subo. Bajo. Estiro. Recojo. Subo. Aprieta. Estiro. Recojo. Subo. Subo dos. Y vamos. Ánimo. Arriba. Y uno. Y arriba. Uh. Descansa un segundo. Descansa un segundo. Ay. Muero y todo. No pasa nada. Ya estoy aquí. Venga. Rodilla con lo contrario. Vamos. Y si le puedes dar un poquito de velocidad. Pues eso que te llevas. Vamos. Dale. Respira. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Uh. Este mortal. Genial para los abdominales. Genial. Pero matador. Venga. Vamos a frotar. Por si no nos habíamos quedado bien limpitos. Vamos. Cuida el lumbar, eh. Cojo aire. Y arriba. Marjo. Y arriba. Marjo. Y arriba. Bajo. Y arriba. Bajo. Y arriba. Vamos. Tres. Y atrás. Dos. Atrás. Quédate. Mantén. Y si puedes, abdomen fuera. De... No, fuera de... Fuera de la colchoneta, quiero decir, eh. Y bajo. Descansa. Un segundo. Venga. En lo que te pones. De nuevo. Para el primero. Matador. El burpi burpi. Venga. No te quejes, que no estamos saltando. Todo hoy sin saltos. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a estirar. Junta. Y subir. Marjo. Estiro. Junto. Subo. Marjo. Estiro. Junto. Subo. Vamos. Subo. Marjo. Estiro. Vuelvo. Subo. Tres. Vale. Que no queda nada. Arriba. Dos. Venga. Arriba. Uno. Atrás. Arriba. Y se iba, se iba. La colchoneta. Que casi me voy. Vamos. Vamos. Venga. Descansa. Solo un segundo. Venga. Quedamos con los climbers. Vamos. Y dale, dale. Y si puedes, con un poquito de río. Va. Vale. Limpia. Te limpia. Eso. Eso. Vamos. Meta el abdomen. Respirando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uf. Que limpita se va a quedar la casa. Bien. Y nosotros también. Vamos a quedarnos sin nadita de grasa. Venga. Cogemos el trapo. Y lo que ha quedado. Jolín, como brilla esto. Yo nunca lo he visto tan brillante. Vamos a coger el trapo. Y lo que quede por ahí. De suciedad. Vamos a tirar. Y subimos. Cuidado. Y arriba. Y vamos. Y arriba. Espera. Que no puedo. Y abajo. Atrás. Y subo. Cuida el abdomen. Que esté apretado. Cuida el lumbar. Que no te hagas daño. Subo. Subo. Dos más. Subo. Y me quedo. Arriba. Mantengo. Aguanto, aguanto. Hombro bajo. Codo flexible. Y bajamos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Suladitos? ¿Eh? Yo sí, por lo menos. Venga. Quita los trapos del momento. Si quieres un poco de agua. Yo sí quiero. Como dos litros más. Más o menos. Baja. Baja pulsación. No te pares de golpe. Baja pulsación. Ahí un poquito. Va. Venga. Quedamos con las pesas. ¿Vale? Que también las vamos a usar hoy. Venga. Mira. Si puedes. Si tienes pesas. O algo que hayas cogido. Que puedas juntar. Vamos a coger las dos. Si es un bridge derecho o lo que sea. Pues solo podrás uno. ¿Verdad? Pero si puedes. Dos. Dos. Dóblame las rodillas. Venga. Y subo. Y subo. Venga. Trabaja ahí toda esta parte. El tríceps. El bíceps. Hombro. Parte acá de la espalda. Y pectoral. Venga. Arriba. 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 Venga. Y si has cogido solo un kilo de peso. Intenta fingir que tiene muchísimo peso tu brazo. Y que te cuesta mucho subir y mucho bajar. ¿Vale? La mente juega aquí muchísimo. Para que puedas trabajar más intensamente. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y cambias. Venga. Lo mismo. Rodillas flexionadas. Recuérdalo. Venga. Subo. Subo. Como si llevaras 200 kilos. Vamos. Activa glúteo, abdomen. Siempre, siempre. Apretado. Arriba. Arriba. Espalda recta. Vamos. Venga. Esto es fácil. La comparación de los anteriores. Vamos a ver. Si la vamos complicando. Si vamos cansándonos cada vez más. Y tres. Y dos. Y uno. Muy bien. Venga. Uno en cada lado. Mira. Mancuernos. Dirigimos los pulgares hacia afuera. Y subimos con los codos flexionados. Y arriba y bajamos. Y arriba y bajamos. Ralentizando. Ralentizo. 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 Y cinco. Y cuatro. Apriota. Y tres. Y dos. Y uno. Y pequeños. Pequeños. Arriba y abajo. Venga. No subo mucho. Contraigo fuerte. Mantengo ahí. Vamos. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No descanso. No descanso. Y subo. Vamos. Si puedo con dos kilos. O con los que tengas. Cuatro. Los que tengas. ¿Vale? Venga. Respira. Si quieres. También si no tienes mancuernas. No quieres comprarte mancuernas. Aunque yo te lo aconsejo. Porque he visto lo visto. Hasta que podamos hacer gimnasio normal. No sé yo. Pero si no quieres comprártelas. Puedes utilizar una garrafa de agua. Y puedes irlas intercalando. Una garrafa de agua. Le pones lo que quieras tú de agua. O de arroz. O de arena. Puedes llenarla. Y trabajas ahí muy bien también. Venga. Subo. Puedes ir mezclando. Tienes una botella de dos litros. O de un litro y medio. Y la garrafa. Y según qué ejercicios. Puedes utilizar la grande. Y según qué otros ejercicios. Que veas que no puedes tanto. Tanto peso. Pues utilizas la que sea más pequeña. ¿Vale? Pero vamos que te digo. Unas mancuernas. Nunca vienen de más. Y ahora. Sobre todo. Que hasta que podamos volver a lo mejor al gimnasio. Pues a saber. Venga. Dos. Y uno. Además que son compactas. Y la puedes guardar en cualquier lado. Venga. Pulgares hacia afuera. Y subo. Bajo. Ralentizo. Aprieto. Ralentizo. Aprieto. Ralentizo. Ahí. Aprieto. Aprieto. Respira. Aprieto. Aprieto. Venga, venga. Venga. Cinco. Cuatro. Ya empezamos a sentirlo. Tres. Dos. Y uno. Y venga. Pequeños. Tenemos que hacerlo al fallo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya nos duela. Los siguientes que hagas después de que empiece a doler. Son los buenos. ¿Vale? Doler ya. Ya me entiendes. Dolor de trabajo. No dolor que nos duela algo que nos hayamos hecho daño. ¿Eh? Ojo con eso. ¿Eh? Tres. Dos. Uno. No descanso. Última. Arriba. Arriba. Imagina que estás tirando. Ni una banda elástica. Desde el suelo hasta tu axila. Aprieto. 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 Respiro. Doy todo lo que puedo de mí. Tres. Dos. Uno. Cámbialo. Cámbialo. Vamos. Anímate. Venga. Todavía podemos sonreír en este. Venga, venga. Dale. Ya, ya, ya. Respira. Respira. No estés morado. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Que bastante morado nos estamos poniendo en casa, ¿verdad? Pulgaras hacia afuera. Y arriba. O arriba. A lo mejor tú estás en plan dieta sana. Pero por lo general, caprichitos todos los días. Así que ahora, a quemarlos. Venga. Subo y aprieto. Subo y aprieto. Subo y aprieto. Subo y aprieto. Y tres. Y dos. Y uno. Y venga, chiquitito. Arriba y abajo. Venga, venga. Ese hombro bajó. No lo subo. Ya duele, ya duele. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Descansa. Vamos a estirar. Estira. Tira ahí. Pásate y tira de los hombros. Mira. Córvate. Ahí. A lo cuasimodo. Cambio. Brazo arriba. El que estuviera antes abajo. Y viceversa. Venga. Agüita. Y vamos con colchonita. Venga. Últimos ya. O sea, abdominal. Que me decís que sentís fuerte el abdomen últimamente, ¿eh? El trabajo abdominal. Pues venga. Vamos a ver qué tal hoy. Vamos. Espera. Vente conmigo. Ahí. Dale. Venga. Y vamos a dejar mancuerna cerquita, ¿vale? Cerquita para si nos diera tiempo usarlas también. Eso. Venga. Lumbar pegado. Ya sabes. Venga. Yo me quito siempre zapatillas. No me gusta manchar la colchoneta. Pero si tú quieres con zapatillas, utilízalas. ¿Vale? Venga. Abdomen apretadito. Mantenemos. Si nos duele cuello, podemos mantener manos detrás de la cabeza. Si no, vamos a quedarnos aquí. Mantenemos. Apretado abdomen. Planito. Y venga. Chiquititos ahí. Respirando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos. Las rodillas abiertas a la altura de las caderas. Un poquito más, quizás. Si quieres, también puedes activar el glúteo para que esté también conectado. Vamos. Cojo aire suelto. Si quieres, ya te digo, puedes utilizar cinco aquí para sujetar cabeza y otras cinco aquí. Y vas intercabando. Si nos duele cuello, siempre podemos modificar los ejercicios en todo. ¿Vale? Siempre. Modifícalos a tu antojo. Pero no por vaguería, ¿eh? No por vaguería. Ahora, lo modificas si necesitas porque te huele a algo y estés molesto. Pero no porque así es más fácil. No, no, no. Venga. Ya nos tiene que empezar a sentir. Tenemos que empezarlo a sentir ya el abdomen. Y quedo. Rodilla arriba. Vamos. Sube un poquito la velocidad. Subo como si estuviera corriendo. Como si estuviera corriendo. Cortito. Cortito. Aprieta abdomen. Controla la otra. Vamos. Cortito. Como si corrieras. Venga, 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 venga. Cinco, cuatro, tres, dos. Descanso. Siento que el abdomen ha estado ahí tocado y hundido. Venga, vamos. Manos detrás. Codo flexionado. Y subo. Y subo. Y subo. Trita abdomen. Vamos. Vamos, vamos. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Respirando. Exhala. El chumbir rodilla. El pecho. Dale. Venga, aquí trabajamos. Brazos, espalda. Piernas, glúteos. Y abdominales. Todo. Y tres. Y dos. Y uno. Descansa. Un segundo. Solo un segundo. Pies arriba. ¿Vale? Estiro brazos. Ve el lumbar pegado a la cochoneta. Y vamos a un pie cambiado. Cojo aire. Cambiado. Atrás. Cambiado. No nos tumbamos tirándonos al suelo. Sino que vamos bajando. Vértebra, vértebra. Aunque vayamos rápido, no descontrolamos. Mira. Atrás. Estiro. Atrás. Estiro. Dos. Atrás. Estiro. Y una más. Atrás. Y estiro. Descansa. Un segundo. Nos vamos a la pinta. Relajo. Ahí arqueo el lumbar. La espalda. Y descanso. Empezamos. Venga. Rodillas abiertas. Altura de caderas. O un poquito más. Venga. Subo plano el abdomen. Y venga. Este de primeras. Se siente un poquito. Y luego se va sintiendo cada vez más. Sube un poquito más si quieres sentirlo más. Venga. Aprovecha. A trabajar bien tu abdomen. Recuerda. Puedes subir esta cabeza. Vamos. Que no te duele el cuello, ¿eh? No te tiene que doler el cuello. Venga, venga. Controla, controla. Subo. Y corro. Corro. Corriendo. Con un rollo y arriba. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Dale. Venga, venga. Corre, corre. Dale, dale. Respira. Eso. Y sin descansar. Vamos al otro. Subimos. No me dejo tirar al suelo, sino que voy bajando, controlando. Arriba. Venga. Este es similar al que hacemos en pilates de la sierra. ¿Vale? Venga. Que no has dado pilates conmigo, pues ya sabes. Solemos hacer martes y jueves, ¿eh? Así que mañana tendremos clase. Venga, apúntate si no lo has apuntado ya. Dos. Y último. Arriba. Venga. Última ronda. Esta es la que duele. Esta es la buena. Venga. Y subo. Cambio. Plano el abdomen. Subo un poquito más si puedo. Dale, dale. Venga, venga. Respirando. Nariz. Apieto. Fuerte los abdominales. Dale. Cinco. Cuatro. Tres. Se duele. Dos. Uno. Y corro. Corro. Venga, subo, subo. Mira arriba. El torso. Que se sienta. Dale. Cambia. Respira. Que se sienta el abdomen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un poco. Las muñecas de famosa. Se dirigen al portal. Venga, estiro. Y cruzo. Vamos. Este es el bueno. Este es el bueno. Dale. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Eso es. Cojo aire y suelto. Ya se empieza a sentir el abdomen, ¿eh? Bueno, ya se sentía hace un rato, ¿eh? Yo por lo menos sí. Venga. Dos. Y último. Ay, se nos ha olvidado este. Bueno, se me ha olvidado este. Así que, como no me lo está recordando, vamos a hacer doble. Por malos. Venga. Pobrecitos míos. ¿Qué culpa tienen, verdad? Pues venga. Dale. Que ahora se me ha cortado y vamos a hacer doble. Venga. Aprieto. Aprieto. Trabaja. 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 Hablo tanto que se me olvidan los ejercicios. Venga. Respira. Respira. Dale. Venga. Dos. Uno. Y descansa en la pinza. También ya se ha marchado la pinza. Eso. Venga, que nos queda muy poquitín. Aprovechamos un poquitito de mancuernas. Y ya estiramos. Venga. Un poquitito de mancuernas. Así que. Con las piernas. Y vamos a juntar todos. Y abrimos, abrimos. Y mira. Uno. Dos. Tres. Y junto. Apretando, ¿vale? Meto abdomen. Y abrimos. Y tres. Dos. Uno. Y aprieto. Y uno. Dos. Tres. Y aprieto. Y uno. Dos. Tres. Y aprieto. Y tres. Dos. Uno. Y aprieto. Y tres. Dos. Uno. Y aprieto. Y tres. Dos. Uno. Y aprieto. Tres. Dos. Uno. Aprieto. Tres. Dos. Uno. Aprieto. Tres. Dos más. Tres. Dos. Uno. Aprieto. Y último. Tres. Dos. Uno. Y aprieto. Déjame en cuernas. Y venga, vamos a utilizar lo último ya. los trapitos, ¿vale? Es lo último, ¿vale? Con un pequeño bonus. Un pequeño bonus. No hace falta, si te quitaste zapatillas, volverte las a poner. Da igual. Ponemos los pies en los trapos y venga, nos quedamos. Rodilla adentro. Estira la otra. Quédate y cambia. Aprieto. Quédate y cambia. Aprieto, codo flexionado. Cambia, cambia, cambia. Vamos. Cambia, cambia, cambia. Este abdomen fuerte. Dale, venga. Cambia, cambia. Quédate, mantengo. Y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambia, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Y descanso. Cambio ya de todo. Cambio, muy bien. Venga. Venga, que ya no nos da tiempo a más. Gracias al señor. Así que vamos a estirarnos. Venga, vamos a estirarnos bien, bien. Asentamos piernas. Ya sabes que esta posición es genial para dar flexibilidad a rodillas. Si puedes estirar completamente el pie atrás, lo haces así. Intentas que ambas caderas vayan hacia adelante y que los glúteos estén asentados en el suelo bien. Venga. Ya baja. Baja la respiración. Espero que te haya gustado la clase. Que hayas disfrutado ahí las endorfinas. Que esto es un poco masoquista. Cuanto más sufres, más endorfinas. Sufrir, ya sabes, de trabajo bueno, ¿eh? Venga, intenta que el glúteo no se eleve y estiras. Aquí nos olvidamos un poquito también de los problemas. Y nos olvidamos de los malos rollos. Y nos damos energía y vitalidad para seguir adelante. Aparte de que nos ponemos todo en horros. También hay que decirlo. O lo intentamos. Venga, y nos vamos hacia el otro lado. Y estiro. Siente como se estira toda esta parte. Venga. Aunque ahora sigas haciendo ejercicio, te recomiendo que estires. Luego te vayas si quieres a dar una vuelta en la bici, a correr, a seguir haciendo algún ejercicio fuera, lo que quieras. Pero estira primero esto que hemos hecho, ¿vale? Venga, cambias. Vuelves a intentar asentar ambas dos caderas. Ambos, los glúteos, perdón. Las caderas mirando hacia el frente. Coges aire y sueltas. Bajas ahí esas pulsaciones aceleradas. Estiras. Alargas. Cita tensión acumulada ahí en el cuerpo. Debemos dejar la casa súper limpita, ¿eh? No te puedes quejar. Ya tienes limpia con muta para cinco días, por lo menos. Y venga, estira. Hombre relajado. Descansa ahí. Como hemos trabajado también mucho los abdominales a lo último, con los clean backs, nos vamos a estirar. Vamos a abrir el pecho. Vamos a abrir costillas. Y mantenemos también ahí el estiramiento genial para la espalda. Eso. Muy bien. Venga, y ya sabes, te robo abajo. Genial. Para estirar piernas, brazos, espalda. Si puedes, cabeza ya. Voy bien las orejas entre los brazos. O si puedes, incluso más, ¿vale? Venga. Vamos ahí. Descansamos. Vamos a respirar. Cogemos aire. Soltamos. Tres. Cogemos aire. Soltamos. Dos. Y uno. Cogemos aire. Son dos. Reímos grande. Soltamos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, requisito indispensable. Decidme quiénes habéis estado en clase. Ahora por el WhatsApp. Que si os ha gustado o no os ha gustado la clase. Y mañana pilates, ¿vale? Un besazo. Hasta mañana, chicos. Chao, chao, chao.